Hola, hola chicos y chicas. Bueno, vamos a hacer una de las últimas prácticas. Nuestro título va a ser Artículos Deportivos del Sol y Lista de Personas que vamos a patrocinar en el 2021. Vamos a tener folio, fecha, deportista, sexo, edad, nacionalidad, ocupación, la ES de estudiante y la T de trabajador. Me van a poner 5 y 5. ¿Qué deporte practica? Y aquí van a elegir la I si es individual o la G si es grupal su deporte. Bien, esto va a ser Captur. Aquí voy a insertar una línea. Todo esto lo voy a justificar. Le voy a poner un borde grueso y se va a llamar datos de captura. Ok, vamos a sacar lo que es la beca, el uniforme y el regalo. Igual lo vamos a justificar y esos son resultados. Torneo del 2021. ¿Cómo se llama el torneo que va a participar? En qué país es y cuándo es la fecha. Ahí van a ser datos de captura. Y pasaje, viáticos y nota van a ser resultados. Vamos a capturar 10 registros, estamos a llegar al 14. Y le vamos a poner todos los bordes. Aquí a estos podemos otra vez recalcar el borde grueso para que se note la diferencia. Aquí se vea diferente arriba, aquí abajo. Ok, me van a hacer esta estructura, me la van a llenar. Y van a dejar los resultados vacíos. En la siguiente clase vamos a resolver todo esto para continuar. Ok, me envían la estructura. Recuerden, van a capturar solamente esto. 10 registros de deporte individual y 5 de grupal. Y esto, ¿sale? Y la siguiente clase les comentaré cuáles son las decisiones para los resultados. Todo va a ser en base de decisiones, repito, para terminar este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!